La dimisión de la diputada Conchi Solana no es un hecho aislado. Forma parte de un proceso de descomposición del PRC, del que tenemos ejemplos también en el Ayuntamiento de Santander, en Laredo, en Casturdiales, en Guriezo, en Selaya, en Arenas de Iguña. No es un hecho aislado, es la descomposición del Partido Regionalista de Cantabria. Es que a Revilla le abandonan los suyos y le abandonan por algo. Le abandonan porque lleva tres años fuera de la política de Cantabria, dedicado a salir en televisión y dedicado a vender libros, y por la deriva radical para convertir el PRC en un partido de extrema izquierda. Hace más de 20 años que ningún diputado abandonaba su grupo parlamentario por discrepancias con la política que se seguía en él. Y 20 años después nos encontramos con un hecho de esta gravedad. Mientras tanto, ¿a qué se dedica Miguel Ángel Revilla? A viajar por España para vender sus libros. A viajar a Madrid y a Barcelona para salir en programas de televisión. Ha abandonado la política de Cantabria. Y por esa razón le abandonan los suyos. Pero es que además Miguel Ángel Revilla ha incurrido en una deriva radical hacia la extrema izquierda. Y a lo mejor muchos de sus concejales, muchos de sus militantes, muchos de sus cargos públicos no la comparten. No se puede dejar la política de Cantabria en manos de quien no controla su propio partido porque lo ha abandonado, porque lleva tres años fuera de la política de Cantabria, porque lleva tres años dedicado a salir en programas de televisión y a vender libros. Y porque lleva al menos un año dedicado a una deriva radical para convertir el partido regionalista en un partido de extrema izquierda. Es normal que los suyos le abandonen. Primero abandonó él a los suyos y ahora los suyos le abandonan a él. Gracias.